bueno sean muy bienvenidos a este canal el día de hoy les traigo otro episodio más de historias del vending y en este episodio les voy a contar un poco de mi historia acerca de cómo comencé este negocio lo primero lo primero lo primero yo me acuerdo cuando recién empecé esto estaba en la universidad y estaba en mis primeros semestres y yo me acuerdo que tenía un amigo tenía máquinas vending y maquinitas de chicles tenía máquinas igol nos conocimos en una clase que no era de mi carrera era de otra carrera el que estábamos en nuestro tiempo libre y vaya yo me acuerdo que estábamos platicando no estábamos ideando estábamos generando como que ideas de que qué negocio se te ocurre a ti hacer empezamos a compartir como que nuestras ideas no de repente él me comenta que se dedicaba a las vending machines y en ese entonces yo no las conocía o sea yo no sabía que eran maquinitas entonces él me dijo si son las maquinitas esas de chicles a partir de ahí me enseñó fotos de sus máquinas y dije wow eso está genial no está increíble tener maquinitas en diferentes lugares no su papá tenía una tintorería entonces él ahí puso una maquinita en ese entonces él también estaba estudiando y bueno tenía su negocio de maquinitas no de vending machines yo me creo que él tenía como que serán seis ubicaciones en tintorerías todas sus ubicaciones eran de tintorerías y a partir de ahí me surgió como que la curiosidad o la inquietud de cómo yo puedo comenzar esto no así fue como comenzó todo a mí se me hace mejor la construcción no de algo eso siempre se me ha hecho desde muy muy pequeño cosa fascinante eso se me ha hecho realmente interesante realmente fascinante el yo poder crear algo desde cero y hacerlo crecer poco a poco eso siempre siempre ha sido mi objetivo en la vida no al igual con este canal de youtube siempre ha sido crecer no y bueno cuando uno está creciendo constantemente uno se siente feliz no ahí es cuando más uno se siente feliz cuando uno está creciendo cuando uno se siente que está alcanzando un objetivo persiguiendo algo pero bueno eso ya es tema un poquito más de motivación o como le quieran llamar no pero bueno así fue como comencé mi negocio de vending machines él ahorita mi amigo no se dedica al negocio vending él ya está trabajando en eeuu así fue como comencé y así fue como que vi la visión de poder construir como que muchas maquinitas en en muchos lados no uno de mis objetivos no sólo es construir maquinitas de chicles maquinitas de cápsulas sino tener muchas variedades de máquinas en mi negocio al menos ese es mi objetivo es siempre ha sido mi enfoque estoy construyendo mi imperio y ustedes también pueden construir su imperio de vending machines desde cero así fue como yo comencé con esa inquietud a partir de una idea no y esa idea pues se puede tornar en algo más grande no muchas veces pensamos que tenemos que reinventar la rueda y no es así muchas veces pensamos que tenemos que reinventar un producto pero si ya existe algo porque no hacer algo con ese producto o con esa idea y hacerlo en grande no tienes que inventarte una nueva máquina lo puedes hacer pero es mejor empezar a construir poco a poco tu negocio mi primera máquina ahorita la sigo teniendo y bueno lamentablemente esa máquina no está produciendo dinero por lo del coronavirus pero esa máquina ahorita está ahí no lo tengo un restaurante al principio yo la tenía de trident de chicles trident después yo las convertía a cigarros dos cigarros y un chicle en paquetitos por 10 pesos ojo a pesar de que esa máquina no la tengo muy vistosa o sea donde la gente pase y vean mi máquina o sea yo la tengo como que escondía no pero yo tengo ciertos clientes alrededor de ese restaurante que siempre van y me compran un paquetito de dos cigarros un chicle como era una de mis primeras máquinas yo no sabía que estaba haciendo no yo simplemente por instinto por experimentar no yo empecé con mi canal de youtube y bueno así ha sido mi proceso y después de esa máquina ahí en ese mismo restaurante donde puse mi primera máquina entonces quería poner dos más ahí creo que me encontré un pedazo de metal ahí en el patio de la casa me encontré ahí un pedazo de estante no y bueno ahí mismo la desinstalé no eran como un tipo pedestal pero bueno me funcionó por cierto esas dos máquinas que puse ni siquiera no funcionaron ahí no puse una creo que de pelotas pelotas huecas robotonas y bueno otra de chicles y no no me funcionó la verdad es que este negocio y yo creo que cualquier otro negocio necesita estar constantemente en acción no porque el movimiento es el que crea momentum momentum significa no perdón energía no la verdad no sé que voy a inventarme una fórmula física rara pero no me acuerdo pero bueno en fin o sea la acción es como dicen la acción cura el miedo y la acción te lleva a tomar diferentes pasos en tu vida no ciertos patrones que yo detecté que funcionaba que no funcionaba mucha gente no habla de los micro fracasos yo le llamo micro fracasos porque cuando tú experimentas uno está constantemente fracasando esas dos primeras máquinas no funcionaron pero bueno puse una de chicles también en el otro puesto de tacos no estaba ahí cerca de ese mismo restaurante lo puse en otro lugar de hecho estaba muy lejos pero bueno en fin ahí tampoco me funcionó de hecho ya iba por mi cuarta máquina esa máquina tampoco me funcionó por cierto esa máquina me la iban a robar uno de los empleados de ese restaurante creo que le metí un desarmador o bueno en fin me arruinó la chapa o sea no no terminó robándome la máquina pero bueno así uno va constantemente experimentando constantemente aprendiendo entonces a lo que voy con esta historia no necesita saberlo todo mucha gente yo creo que está paralizada por el miedo o mucha gente a veces quiere saber todos los datos para poder aventarse para poder dar el primer paso pero no necesitas hacer eso es más el coraje que tú tengas y la energía que tú le dediques a tus proyectos eso es lo que va a tener un impacto no sólo en el corto plazo sino en el largo plazo en mi opinión y en mi experiencia yo lo que he visto con mi negocio no al menos y se los quiero compartir eso es mi humilde opinión no creo que exista una fórmula como lo escribí en el pdf por cierto si no lo han descargado descarguenlo ahora es un pdf que yo escribí que les va a ayudar mucho a empezar esta historia espero que les sirva de ayuda en su negocio y de motivación porque yo creo que la acción es sumamente clave no cuando tienes a una persona que pues ya ha estado en esa situación te pueda ayudar en este caso tienes muchos vídeos entonces bueno apaláncate de este canal y suscríbete si no te has suscrito y bueno espero que realmente te haya servido te haya dado como que una perspectiva de lo que es este negocio y no de lo que la gente dice de este negocio con una cosa es hablarlo pero otra cosa es hablarlo desde la experiencia por eso yo me gusta contarte esta historia mía pero que realmente les haya servido les haya gustado y nos estamos viendo en el próximo vídeo